100 productores de la zona de León, Chinandega, Boaco, Chontales, Estelima, Salla, Granada y Rivas recibieron un reconocimiento por parte de directivos del INTA por mantener la calidad de semillas nativas y mejoradas. Esta labor se reconoce porque los productores están sembrando en esta época de primera, están aplicando prácticas y tecnologías que apuntan a contrarrestar las dificultades climáticas para aumentar la rentabilidad y productividad de los cultivos agrícolas. El INTA acompaña a estos pequeños semilleristas y productores asociados en bancos de semillas proporcionándole capacitaciones, consolidación de conocimiento, entregando semillas, entregando bioinsumos y capacitándolos a diario para que adopten todas las prácticas y conocimientos para disminuir el costo de producción y elevar rendimientos productivos. Los productores trabajan las semillas criollas que son propias de sus territorios y las acriolladas que fueron mejoradas. Asimismo, las variedades que el INTA ha ido fortaleciendo y presentan características de adaptación al cambio climático. Soy el que financiero el banco, soy el que habilito al banco con seis compañeros más, que ahí les llega el grano para que hagan el gallo pinto. A todos los productores, a todos los niños que están en los colegios, a todo aquel que está sentado en un escritorio, a todo eso les llega la producción que yo deseo trabajando. A través de estos reconocimientos se estimula el trabajo de los pequeños y medianos productores. Ellos son el pilar fundamental de la seguridad alimentaria de las familias nicaragüenses. Sinay Espinosa, TV Noticias.